Y amigos, les vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Les gustaría a ustedes vivir la experiencia de estar como en un cuento de hadas? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito, ¿verdad? Así como en las películas. Sí, 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 como así, como con traje de princesa. Bueno, tal vez no hace falta el traje de princesa, pero sí como con un ambiente natural, como en un bosque encantado de pronto. Bueno, les voy a decir una cosa. No hace falta como arte de magia ni nada, o que venga el hada madrina y que transforme las cosas. No, con solamente que usted vaya para Toro Amarillo, ahí se va a encontrar un rinconcito. Vean, es un lugar hermoso y esta experiencia ustedes la viven justamente por o con la madre naturaleza. Tuvimos la oportunidad de ir a este sitio que simple y sencillamente nos enamoró, pero como si fuera poco, vimos de cerca, sí, casi que nariz con nariz, a un animalito que es como una especie de manigordo. Así que si usted quiere saber cómo nos fue y cómo vivimos esta experiencia así de cuento de hadas, debe ser como tipo Narnia, para los que hemos visto esta película. De ahí tienen que acompañarnos en esta historia. Dicen que en la parte alta de Bajos del Toro Amarillo en Alajuela, hay un bosque que encanta a todos. Linet es la encargada de llevarnos a conocer este mágico lugar. Los visitantes lo nombraron así porque es como la naturaleza nos transporta a otro mundo, básicamente. Mis papás tienen una finca acá cercana. Todos los días, básicamente, pasamos por acá y siempre las personas, los visitantes, lo han conocido como Bosque Encantado por la particularidad que tienen, de la grandeza y la majestad de los árboles. En este bosque hay cientos de árboles espabellos, una especie común en los trópicos americanos, y que se encuentran casi siempre a las orillas del río. Mi papá, mi abuelo, ellos han visto los árboles toda la vida, así de grandes. Y, bueno, estamos hablando de centenares de años que tienen. Normalmente lo que se encuentra es espabellos, son unos 50 metros por lo general. Y, claro, los que son más antiguos. Hay otros que están todavía creciendo, pero se espera que se sigan viendo por generaciones y generaciones. Los árboles sin duda que son el atractivo de este lugar y la razón por la que se le llame Bosque Encantado. Para muchos, la magia está en sus formas. Ver esos árboles con cientos de años, que tienen formas de animales salvajes, dinosaurios, avestruces, en fin, todo lo que la imaginación nos quiera brindar. Como en todo bosque de cuento de hadas, no puede faltar un hermoso río. Vean este hermoso río, se llama el río Pilas y pasa en medio de este bosque. Generalmente está más celestito. Hoy no está tan celestito porque ha llovido un poco, pero sigue siendo hermoso y es una de las particularidades que encontramos en este Bosque Encantado. Las aves, mariposas, entre otras especies, hacen de este un lugar mágico. Hoy particularmente encontramos un felino. Por dicha, el camarógrafo lo agarró en la cámara. Todos estos animales y la particularidad de los árboles hacen que este Bosque Encantado sea como un cuento de hadas. Invitar a la gente que venga a visitar este Bosque Encantado para que se vayan con la experiencia. También a visitar el río, acá en Bajos del Toro. En este bosque no existen las hadas o los conjuros, pero lo que sí hay es naturaleza que deja a más de uno encantado. Efectivamente, es un bosque encantado que nos invita a todos, a todos, a ir a conocerlo de cerquita, a vivir la experiencia, como dicen, en carne propia. Y es que Bajos del Toro, cada día que pasa, nos sorprende más. Yo no sé si será mi percepción, no sé si ustedes compartirán esto conmigo, bueno, Ginés, los compañeros, que yo siento que en los últimos años, se me ocurre hablar de los últimos cinco años para acá, esta zona ha cobrado muchísima fuerza, como que hemos conocido muchas pozas, muchas cataratas, detalles iniguales de su naturaleza, de sus montañas, y eso nos hace querer ir más y más a conocer la zona. Yo fui hace poco a unas cataratas, por cierto, y yo dije, Dios mío, pero ¿cómo yo no había venido aquí? Y ahora que conocemos el bosque encantado, en donde podemos tener ese contacto con la naturaleza, y hasta ver estos animales ahí en vivo y a todo color, aquí no se le va a antojar. Yo creo que es digno el reconocerle a todos los vecinos de Bajos del Toro, porque se han puesto las pilas. Y vamos a ver, yo soy ahí recurrente baquiana de Río Cuarto, porque tengo familia en Río Cuarto de Alajuela, pero una de las cosas que más fallaba era la carretera. Entonces, claro, todo el mundo mejor se iba por la zona de Barablanca, y entonces Bajos del Toro sí era un lugar muy lindo, pero usted o elegía o llegarle por Alajuela o daba toda la vuelta. Yo creo que el hecho de que tengan una buena infraestructura, pero sobre todo, mire, que los vecinos se hayan puesto la camiseta y que hayan dicho esto, hay que promoverlo, yo creo que es lo que está marcando la diferencia. Ahora, aquí encantados salimos por el bosque y encantados sale la gente.